como saben desde hace tiempo pues venimos comentando aquí en el canal que el nuevo contrato el nuevo contrato más bien que tuvo este tom holland con sony marvel estudios se concretó prácticamente porque le ofrecieron un montón de cosas increíbles no este prácticamente dijeron mira vamos a meter a spiderman en lo más chingón para hacer más lana acá entonces lo vamos a meter avengers y la chingada no así le dijeron a sony y son y dijo a toda madre a toda madre claro que así no entonces pues desde que llegaron este nuevo contrato este nuevo día y se acordó no que este web va a aparecer en der double que va a tener una nueva trilogía y que lo van a usar en más proyectos como estas películas de avengers no y era obvio que iba a ser protagónico porque decías digo si lo vas a incluir pues que valga la pena que lo incluyas no porque en las otras en el infinity war y en endgame salía ahí pero ahora le no hay por ello en eso al señor estar pero no era tanto no entonces ahora sí va a ser más protagónico va a ser más importante en estas historias porque saben también que este güey vende no crees que lo están metiendo por hay que voy a cumplir el deseo a mis a mis queridos este este un súbditos no o sea no no por los fans no way no lo hacen por ti lo hacen por ellos que les conviene que este güey está ahí porque pues la gente fanática de spiderman pues se va a interesar en esos proyectos más no obvio este trato sin duda si le conviene también a sony pues podrá ganar montón de billetones no y marvel studios también nada nada pendejo para convencerlos les ofreció que lo iban a incluir en estos proyectos muy grandes pues porque de esa manera también van a vender un montón de figuras un montón de merchandise y ya ven que ahora ya le comparten esto a sony antes no antes había como un pleito casado de que año pues si sale a mí me pagan toda la lana del pinche güey y listo no entonces ahora ya no ahora ya comparten las ganancias y también comparten la ganancia de juguete porque antes no daban ganancias de juguetes nunca en la vida nada eso era así como no se toca y dónde se obtiene más ganancia que los juguetes entonces pues evidentemente le dijeron no güey pues sabes que te voy eso como soy tu compa te voy a ofrecer te voy a ofrecer un porcentaje del juguete en serio si no más porque porque voy a dejar que 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 incluya tu personaje y ese pinche personaje pitero spiderman en serio el señor sony del sony pendejo en serio sí 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 no te preocupes lo vamos a poner y como veas como como lealtad que yo tengo hacia ti te voy a dar un 2% 2% no no mames no 2% que si bien si es un madral no el acuerdo es más grande si le dan no sé cuánto no no sé la verdad para qué les he hecho mentiras pero si es mucho más o sea es mucho mucho porcentaje que eso nunca se daba pero bueno para que vean no total eso sí son y pues debió leer un poco mejor el contrato no pues la idea de que este sea el líder de este nuevo grupo de vengadores pues si suena súper perro no dices ah qué perrón va a ser el nuevo líder vamos a vender como locos no entonces este va a comandar a los nuevos héroes de los abongers porque ya no hay ya no está el señorito tony stark y la chingada no entonces todo perfecto hasta que si lees la historia te das cuenta quizá probablemente no lo dijeron verdad yo creo los lleva a batalla vamos muchachos y llegan todos los masacran matan a todos no es cosa prácticamente es que este personaje que cuando el spider manejó la que se pone como líder lleva todo el grupo de los avengers a los nuevos pues vamos entre por aquí y a todos les van a dar muere acá a todos entonces la idea de incluir este spider man es verlo caer no aquí en esta película y también el universo de marvel se va a caer que esto ya lo vimos en infiniti bueno se cae se va a toda la chingada y todo el mundo va a salir chingada se murieron todos otra vez no y pues ya después veremos la solución que ya sabe usted que es no es la esa es la premisa y este voy a verlo caer sufrir y ya después levantarse en el futuro claro si tal cual como lo oyen pues en la historia planeada pues el peter de holland comanda este nuevo grupo de vengadores no porque pues ya no está el señor iron man ni el señor capitán ya no hay nadie bueno soy un nuevo capitán américa pero como nadie lo quiere pues por eso vamos a poner este güey entonces este güey dice vamos muchachos tenemos que ir a combatir pero si es seguro jajajaja pero si es seguro ir claro que puede mal irse jajajaja que puede mal irse al cabrón entonces van todos a la batalla vamos a los madrazos y les van así como ándale como tal cual la película de crepúsculo jajajaja que acabo de poner el vídeo en el facebook cuando pelean en la batalla de crepúsculo que está ridícula así güey literal así se va a ver no entonces van con kank y sea es un solo cabrón que nos puede hacer y de repente salen un chingo de kank de kanks güey y entonces en madre son un montón chinfla su madre vamos si podemos y que les dan a todos en su madre no mames prácticamente mueren todos en serio prácticamente mi shuri mi falcon mi todos no todos se mueren y tú si de que mataron a todos eso que pinche líder pinche líder idiota pinche tonjón dios esto va a ser tan divertido pero tan divertidosidad para lo querían de líder a aprender al más pendejo lo pusieron de líder total ya habíamos comentado ándale comentados tío ostias comentados que personajes como shang chi y algunos de los eternos que regresan pues terminan muriendo no ahora hay sal no hay nuevos detalles de esta información que incluso wasp también se muere y el land man original es decir han que es camping o henry pin ya no me acuerdo pero es con michael douglas también lo matan entonces es como de no mames o sea llevaste a todos a que les dieran cuello güey o sea todo mundo se va a quedar con el ojo cuadrado porque es esto no puede ser que maten a hay ya lo mataron chan chi que te pongo a todos no hokai también y así a thor también por ejemplo es así como de madres y qué va a pasar ya mal a matar a todo así es la película la película es como es para intentar reflejar ese concepto que vimos en en infinity war si aquí van a operar ahora tendrán que buscar yo que las espejas de dragón que van porque como los van a revivir para eso existe el multiverso señores para eso existe el multiverso pero bueno obviamente el spiderman de holland pues también por poco queda muerto no y le pone una madrina y can decide en vez de matarlo pues sabe que te voy a utilizar compa porque usted me cayó bien entonces kang le dice ya he peleado con otro en otro futuro contigo le dice en otro universo entonces saca un bote así de de mermelada ya usada güey no es cierto un bote y le echa el simbionte porque ya estaba muriéndose y el simbionte cura holland con el chicle ese caro el luz no y pues termina con este simbionte controlando a holland y lo suma de esa manera a su fila de maleantes no porque el que está detrás de todo esto sorpresa pues es el beyond no entonces pues este holand se hace malvados hace acá se hace culebrón culero y qué pasa pues los otros spiderman que previamente ya los habíamos conocido toby y andrew pues dicen no es que no lo podemos dejar está demasiado pendejo no lo podemos dejar solo tenemos que ir a ayudarlo entonces es como esa manera de justificar que este güey está perdido muy perdido y este los otros spiderman vienen a ayudarlo esa es la justificación para que aparezcan o sea tal cual está bien no está mal está bien pero bueno así que pues en pocas palabras no será para nada un buen líder eso nos queda claro muy claro todo lo contrario no aunque claro la idea era eso está padre la idea es ver la redención del personaje no porque en secret wars pues si la zurra termina del lado de los malos no sabe que está totalmente controlado no y entonces este güey casi termina matando o termina no sé no sé si lo van a dejar que mata el spiderman de toby o maguire y porque éste termina sacrificándose para que éste pueda salir del control que lo tiene canje y el simbionte que es lo que se conoce como el potencial que tienen esta idea les voy a decir ya la tenían para usarse desde no way home y terminaron cortándola porque bueno pues había hubiera sido bastante tonto no haber matado a toby en su primera película de regreso no aquí ya lo puedes matar porque ahora hay multiverso de hecho se dice que incluso que las versiones que aparecen pues realmente no son las mismas que vi que son de los universos de son y son otras entonces igual y si lo mata no hay pedo porque es un toby de otro güey otro toby variante no spiderman toby variante entonces la justificación pero va a haber drama pero bueno usted va a ver a los actores que le gusta que eso es lo chido no total sin duda la idea no es mala debo decir que no está mal si pone muy en protagonismo al spiderman de holland entonces está padre porque tendremos los su nueva película y luego ya se conecta con esto y creo que está chido no y conectar los dos sucesos de las estas entregas de avengers con con el holland y con esta ya está bien ya cuando termine esta fase pues este holland va a ser mucho más maduro no y ya le pueden dar un tono distinto a la a la quinta y a la sexta película de él no que es su nueva trilogía por así decirlo no y por eso evidentemente como ya dije spiderman 4 llega antes de kandain así porque no puede llegar después porque esto se conecta directamente con kandain así de hecho la escena post créditos es muy probable que conecte con estas películas o sea prácticamente te van te van a obligar esta va a ser la película gancho y eso no le no es porque spiderman este sea una mala película todo lo contrario se la van a usar de gancho para que tú veas las otras güey si o sea esta spiderman se va a conectar con kandain así secret wars 1 secret wars 2 para pues para que las veas todas de un jalón porque este güey y todos los otros spiderman van a estar en todas kandain o sea pendejos no son o sea nos van a aplicar una súper no buen josca güey una súper súper spider verska sí prácticamente como lo que nos hicieron con no way home pero multiplicado güey literal porque porque supieron que no way home hizo un billetón loco y esto puede dar aún mucho más billete sí como ven pues es un plan interesante aunque es probable que no a todos les vaya a gustar sobre todo por el gran protagonismo que va que va a tener el personaje de tom holand no pero ya que conoces la idea completa pues no está tan mal digo está chida la idea de que este güey la surre lo cual es natural que ya ha pasado antes y bueno que de repente que lo veas convertirse al lado del mal y después que regresa a redimirse no es como es como intentar emular lo que ya les dije lo que pasó en infiniti war aunque bueno creo que ahora es un nivel más fuerte porque ahora sí los personajes y se van a morir en la otra se hicieron ahí como mazapán no se desbarataron y se hicieron así como polvito pero aquí si se mueren aquí no van a desaparecer por polvo mágico de estrellas wey no aquí si se mueren y no hay vuelta de hoja estos no van a regresar pero y como iban así y con dios ya no van a volver a salir pues no esas versiones aquí es donde viene el multiverso donde veríamos a variantes de estos güeyes pero ya no los mismos que conocimos porque ya están muertos literal eso está padre digo si lo es fanático de los cómics pues sí dice está padre no pero bueno usted que opinan respecto les agrada que holand sea el líder de avengers claro lo que siempre pedimos claro si ya me imagino toda la bola de haters pinche holand pavo ya lo veo a venir híjole no creen que el plan de su caída y su resurrección porque como es como como tal cual como freezer es bueno bueno a mí me gusta la idea sobre todo porque van a acabar con shenshi sobre todo si así con la misma arbel van a acabar con la también me imagino que irán a acabar con esta mujer con yelena no y como una y con todos es la idea no darle cuello a todos no para que bueno pueden aparecer otras versiones de ellos distintas y más más perronas o shenshi nunca regresar lo cual estaría increíble lo cual estaría increíble no pero bueno a ver qué pasa esto todavía es como un este como un preámbulo es la planeación usted sabe que de repente le van a cambiar a veces no cambia nada y a veces cambia mucho pero esta es la base de la idea y de aquí no va a haber tanto cambio diversas cosas pero no tanto pero bueno usted dígame su opinión nada por andar contando todo ándale cabrona pero bueno usted dígame su opinión no 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 ¡Gracias!